Cada 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz, conocida también como Intervención de la Santa Cruz, Fiesta de las Cruces o Cruz de Mayo. En Mesoamérica y en algunos países la fiesta es este día, pero en el resto del mundo el 14 de septiembre. ¿En qué consiste el Día de la Cruz? Ese día es común ver en escuelas, casas, iglesias y en otros lugares, a la Cruz se le obtengan frutas, adornos de papel con muchos colores y formas y decoraciones llamativas que salen de la creatividad de las personas. Pero, ¿de dónde viene esa tradición que tenemos tan arraigada en nuestras memorias? El Día de la Cruz es uno de tantos híbridos creados para cristianizar la cosmovisión de los pueblos. Entonces, ¿cuál es el origen de esta celebración? En la Mesoamérica prehispánica existía el culto a Chipetotec, nuestro señor desollado, que se daba en el inicio de las lluvias y el reverdecimiento que trae. Chipetotec es el dios de la liberación, el espíritu de la transformación, de la dualidad de la muerte y la vida, el reverdecer de la tierra con las primeras lluvias. A través de los lugares y épocas se dieron muchas manifestaciones del culto. Una de las prácticas más conocidas es el desollamiento, quitarle la piel a los cautivos para que sacerdotes y personas se las pusieran, además de adornar las estatuas de Chipetotec. La ceremonia ha tenido transformaciones, aunque manteniendo la esencia, tal como nos explica el escritor Roberto Sea. Luis Melgar Pizuela y Agualipanenante al Quien es Chipetotec, como lo consideraban los pueblos originarios, los sistemas de culto o adoración que tenía y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, qué vinculación tiene con el día de la cruz. Mire, yo no conozco una referencia directa a que Chipetotec se toma como una deidad particular el día de la cruz. Sin embargo, se hacen relaciones más bien indirectas. Para empezar, el árbol de giote. Usted sabe que el día de la cruz, el símbolo predominante en cuanto es el material para elaborar la cruz sería el giote. Y el giote se dice que se relaciona con Chipetotec porque es un árbol que se desoña, o sea que va perdiendo la piel, se va descascarando de una manera particular. De modo que al asumirlo como material para elaborar las cruces al día del 3 de mayo, se estaría haciendo una especie de metonimia o de relación de parentesco con la deidad de Chipetotec que él mismo aparecía como desollado y a la vez patrocinaba o daba sentido divino al desollamiento de las víctimas que se le sacrificaban. Por tanto, ahí tendríamos un signo de correlación con el día de la cruz. El otro sería que esta fecha simboliza el inicio de las lluvias y por tanto la primavera nuestra centroamericana o mesoamericana. Y como Chipetotec es uno de los patrocinadores de la lluvia, de la agricultura y se le toma como una deidad primaveral, ahí tendríamos otro nexo o vínculo entre Chipetotec y el día de la cruz. Pero insisto que no es una relación que yo haya encontrado explícita, sino más bien un tanto indirecta o implícita. ¿Quién es Chipetotec para los pueblos originarios, especialmente los nahuatlíplicos? Bueno, Chipetotec, unos dicen que es un dios, otros decimos que es una energía, sin embargo sí es alguien palpante en nuestra naturaleza. Pero para hablar de Chipetotec, antes nos trasladamos a España. ¿Cómo es que ese sincretismo religioso quedó manifestado de tal forma como como actualmente lo conocemos? Pero en España se habla de un tal Constantino en una batalla. Se me han olvidado muchas cosas sobre España, pero sin embargo, no sé si es la mujer de Constantino o la madre quien un 3 de mayo manifiesta que se celebra el Día de la Cruz a través de un sueño que tienen, una batalla que tienen que alzar una cruz. Y al alzar la cruz con la señal, ganan esa batalla y si la ganan. Entonces queda manifestado en ese culto a la cruz. Cuando vienen los españoles a nuestras sagradas tierras, a Uyayala, se vienen a encontrar con muchas expresiones, festividades indígenas. Entre ellas pues el culto a la naturaleza, pero en diferentes manifestaciones, no solo de una forma, sino que en variados meses del año. Una de ellas pues es el culto a Chipetotec. O en Nahuapipile, Chipetutac. En mexicano pues Chipetotec o Chipetutec. Chipetuta es el señor desollado o nuestro señor desollado. Que se deforma de la palabra Chipetotec. O sea, algo desollado. Y tuta es que nuestro señor, nuestro señor desollado. Lo que pasa es, bueno en tiempos prehispánicos es ser a la fiesta. Lo que significa es cuando es el inicio de la lluvia. Es que hay un verdor. Entonces es cuando en la fiesta, supuestamente en la fiesta Chipetotec, es que los sacerdotes se ponían la piel de un cautivo. O sea, se lo ponían como un abrigo, por decirlo así. Entonces al forrarse el cuerpo con la piel de otro, lo que manifestaba era como un regreso a la vida. Es una de las deidades principales de la cultura nahuatlteca. Según nuestro gran poeta indigenista Pedro Chopra Rivas representa el oriente y además es uno de los dioses de la agricultura. Dice en su poema Creación de los Dioses que hubo cuatro grandes deidades creadas por el dios general, que fue Ometeotl. De Ometeotl nacieron cuatro deidades. Una de ellas es Chipetotec, que corresponde al oriente. Llevaba una túnica escarlata y se le considera señor del alimento fecundador de granos. O sea que es uno de los dioses de la agricultura de la vida. Pero el sentido predominante en la mitología o en la religión mechica o nahuatlteca es nuestro señor el desollado. Eso quiere decir el nombre de Chipetoto. Era una deidad entre benéfica por su relación con la agricultura, con la lluvia y el alimento y maléfica por los sacrificios que se le dedicaban, que consistía particularmente en desollar a los prisioneros de guerra. Un sacerdote de Chipetotoc los iba desollando con un cuchillo fino de obsidiana hasta quitarles completamente toda la piel. Y luego esa piel se la ponía encima a ese sacerdote de Chipetotoc y la llevaba un rato mientras danzaba y realizaba todos los pasos rituales en honor a Chipetotoc. También se le considera según la información que da Ayolotl González Torres en su diccionario de mitología y religión y religión mesoamericana como un tezcatlipoca rojo, es decir, como un dios violento, sanguinario y rojo también en cuanto representante del oriente, del momento en que sale el sol. Y otros lo consideran como el bebedor nocturno, que en náhuatl es yohalaguanam. Ese es el concepto más generalizado sobre Chipetotoc, nuestro señor el desollado. Se le veneraba con nombres distintos. Por ejemplo, también se le llamaba tatlauj y pescatl, que quiere decir espejo de resplandor y encendido. Esto lo refiere Roldán Peniche en su libro Mitología Mexicana. Y Carlos González le ha dedicado un libro completo que se llama Chipetotoc, Guerra y Regeneración del Maíz en la Religión Mexica. Acá, en este artículo de Miguel Pastrana Flores, sobre el libro de Carlos González, podemos encontrar una información un tanto más amplia acerca de la deidad. Se le considera originario en cuanto al mito y en cuanto al culto popular del estado de Oaxaca, de México. Pero luego su culto se difundió a todo México y se le asumió en la propia Tenochtitlán, que fue la capital de los mexicas, como una deidad principal. En Chipetotoc es, en honor al Chipetotoc, nuestro señor el desollado, dios de la liberación, espíritu de la transformación, se celebraba al inicio de la primavera una ceremonia religiosa en el rito náhuatl. El Tlacacaccipivalixtli, es decir, el Tlacacaccipivalixtli o desollamiento, ritual que consistía en desollar viva a una víctima humana y con su piel recubrir la estatua del Dios. Su sentido era el de renovación al preparar la tierra para la nueva siembra. Por allí introdujeron los invasores el día de la cruz. Siempre el sometimiento de los humanos. O sea, que esta estatua del Dios Chipetotoc, a un cristiano vivo, que habían capturado para esta ceremonia de nuestro señor el desollado, el Dios de la liberación, el espíritu de la transformación, le aplicaban Tlacaccipivalixtli. Este Tlacaccipivalixtli era quitarle la piel con los cuchillos esos de pedernal y se la ponían. Allí en el museo del Muna de acá pueden ver todavía vestidos de la piel que le ponían a esto porque era la ceremonia. Y claro, cuando los sacerdotes que acompañaban a los sanitarios conquistadores se dan cuenta de eso, se les ocurre que el día de la cruz, porque era realmente un verdadero demonio, fue que se inventaron el día de la cruz. Y por eso el día de la cruz que se conmemora en la actualidad, tiene la cruz con el palo de giote. ¿Por qué el palo de giote? Es un palo que se reproduce en cantidades industriales, para decir un término capitalista. Pero también ese palo de giote produce una telita, una especie de pellejito. Ese pellejito simboliza el pellejito que le ponían, que le quitaban a la víctima que estaba viva, le quitaban eso y se la ponían al Dios para renovarlo. En cada ceremonia de cada año, del inicio de la primavera, como acabo de leer yo en estos momentos. Entonces, por eso el día de la cruz se hace allí y se le pone eso gallardete, es la alegría. Ese colorido de la cantidad de gallardetes o adornos como cadenas para simbolizar el encadenamiento que hay de todo el proceso de esta ceremonia de renovación, de renovar para tener nuevos alimentos, para tener más alimentos que nos lo da la Madre Sierra o la Pachamama, según los sudamericanos. Bueno, pues todo esto se hacía así para el día de la cruz, que era parte para el sometimiento, pero no se dieron cuenta también los sacerdotes que ahí se refugiaban los valores de la religiosidad de los pueblos originarios de nuestra América o la Abdiayala. O sea, por eso ningún catolicismo, ningún cristianismo de ninguna iglesia cristiana histórica o ninguna iglesia católica, ha sustituido la religiosidad de los pueblos originarios de nuestra Abdiayala, o sea, nuestra América según Martín, sino que se han mezclado. Se han mezclado y esto es una muestra del día de la cruz, del mestizaje. O sea, que hay un mestizaje que realmente nos lleva a mantener a mantener una relación de religiosidad que se produce no solamente con esta ceremonia de renovación de la transformación, de la rotulación de la tierra para sembrar y luego venga la cosecha, porque después de esta ceremonia del Chimpe Totem venía la ceremonia del Quinto Sol cuando ella venía a celebrar la cosecha que se iba a recoger otra vez en otra celebración, en otra conmemoración, siempre producido por lo que nos entrega la Madre Tierra. Y para que la Madre Tierra nos entregue esta producción, tenía que estar el Dios de la lluvia, el del agua, Carlos cayéndole a la tierra para que terminara la fecundación de la semilla que le di a mi charla en la ceremonia del Chimpe Totem, del Tlacacitl Gualictl, para que continúe pues la vida, para que vaya la vida renovándose. O sea, esa es la metáfora que en cultura occidental podemos llamar la dialéctica. La dialéctica nos enseña que nada se termina, que todo es constante movimiento y que cada llegar es inicio. En ese marco de referencia es que está esto. Y luego los católicos sacerdotes que vinieron acompañando a sus compatriotas sanguinarios, los que traían una cruz en el mango de la espada, se dieron cuenta de los valores que tenía la cultura de los pueblos originarios, de toda la vallayala, y ahí se produce eso. Cuando vienen los españoles se encuentran todo este tipo de festividades. Y como conocemos historialmente, pues sabemos que los españoles prohibieron todo este tipo de fiestas, porque llamaban fiestas paganas, les mencionaban ellos. Al prohibir estas fiestas, lo que hizo, lo que hubo es un sincretismo, un sincretismo religioso. Lo que ahora conocemos es el día de la cruz, la cruz del 3 de mayo. Pero sabemos que la cruz del 3 de mayo se hace con el palo de Jiyote. Pues el Jiyote lo que representa es esa vida, lo que se está despojando de lo malo y viene lo nuevo. Lo que está diciendo es que cuando ya viene la lluvia, entonces hay vida de nuevo, hay un renacer de la vida. Por eso es que se hace de palo de Jiyote. Ese es el simbolismo religioso que tiene la festividad del Shippetote. Y el 3 de mayo, porque sabemos que en mayo concordaba con España y concordaba también aquí con la festividad del Shippet. Lo que está diciendo es, bueno, ya casi entramos a 3 de mayo, lo que está diciendo es que ya viene la lluvia. Entonces viene una esperanza de vida, viene el perdón de todas las cosas. Hay un vínculo específico entre la cosmogonía nahuatl-tolteca de Tula en primer lugar y luego de Tenochtitlán y los asentamientos nahuatl-tipiles en El Salvador. Sabemos, o los investigadores coinciden, la mayoría, en que los nahuatl-toltecas vinieron de Tula hacia El Salvador y que se asentaron principalmente en Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, es decir, en el departamento de Sonsonate, en varios puntos en que se desarrolló de manera principal la cultura nahuatl-tipil. Entonces la relación es migratoria por un lado y luego cultural en cuanto se mantiene la misma cosmogonía y sobre todo el mismo idioma que era el nahuatl con TL en México y el nahuatl sin la L acá en El Salvador. Hay un vínculo específico entre la cosmogonía nahuatl-tolteca de Tula en primer lugar y luego de Tenochtitlán y los asentamientos nahuatl-tipiles en El Salvador. Sabemos, o los investigadores coinciden, la mayoría, en que los nahuatl-toltecas vinieron de Tula hacia El Salvador y que se asentaron principalmente en Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, es decir, en el departamento de Sonsonate, en varios puntos en que se desarrolló de manera principal la cultura nahuatl-tipil. Entonces la relación es migratoria por un lado y luego cultural en cuanto se mantiene la misma cosmogonía y sobre todo el mismo idioma que era el nahuatl con TL en México y el nahuatl sin la L acá en El Salvador. Esa sería la vinculación, vamos a decir, histórica o etno-histórica y por otro lado migratoria, entre el culto de Chipetote en México, sobre todo en Tula y en Tenochtitlán, y el culto a esta misma deidad, sobre todo en la zona nahuatl-tipil de Sonsonate. Según algunos estudiosos de este tema con respecto a El Salvador, una de sus sedes habría sido Opico, que actualmente pues tiene el nombre de San Juan Opico, pero que en la época prehispánica se llamaba solo Opico o según algunos otros, Yopico, es decir, uno de los nombres o de las variantes con que se donan, denominada a esta deidad. El Museo Nacional de Antropología e Historia, David J. Guzmán, donde se muestra que el culto a Chipetote era uno de los más intensos en El Salvador y usted podrá encontrar ahí esculturas, varias, pinturas e información etno-histórica acerca de este culto. Por otro lado, el antropólogo Carlos Lara Martínez, director de la carrera de Antropología Cultural, acá en nuestra facultad, en la Escuela de Ciencias Sociales, ha investigado a San Juan Opico, y él es el que refiere que podría haber sido un lugar dedicado particularmente al culto de Chipetote. También vale la pena mencionar al gran poeta Pedro Chofrar Rivas, que le dedica dos poemas en su libro Yulcuicat. Yulcuicat, como sabemos, significa Canto del Corazón, primer libro indigenista de Pedro Chofrar Rivas, y en su poema dedicado a la creación de los dioses, lo incluye como un dios principal, y luego en su otro poema, Invocación a Chipetote, lo nombra bebedor nocturno, le dice que es bebedor de la noche, y le pide que el maíz fructifique, y que los granos, que la riqueza alimentaria nos abunde, y lo llama también caudillo de la guerra. Este último concepto hace ver el doble carácter de Chipetote, como benéfico y maléfico. Maléfico en cuanto caudillo de la guerra, y benéfico en cuanto propiciador de la agricultura, sobre todo del maíz. Se pueden muy bien diseñar, como lo han diseñado diversos estudiosos de nuestra América, y de europeos que han venido a estudiar acá, que en Mesoamérica, que este mapa antropológico se inicia, por ejemplo, en el Tajín, en la pirámide trunca de Jalapa, Veracruz, que se llama el Tajín, desde ahí hacia toda Centroamérica, pasando por Guatemala, por supuesto, Nicaragua, hasta el Golfo de Nicoya, en todos esos lugares hay ahí. Por ejemplo, hay un pintor nicaragüense que murió aquí en El Salvador, que pintaba muchas estampas del Chipetote, saliendo del lago de Managua, o de las playas del gran lago de Granada, en fin. El Chipetote estaba en los lugares más fértiles, porque era el que manifestaba la creación del alimento, del nuevo alimento que se iba a cultivar, a iniciar su cultivo, con la renovación de la tierra, con la rotulación de la tierra, que se llama, con el arado, como se llamó después. Entonces, en todos esos lugares, por ejemplo, concretamente en El Salvador, hay sitios donde se, habían este tipo de ceremonias, como alrededor del lago de Ouija, siempre donde hubo ojo de agua, inicios de río, cerca de ahí, hay un templo del Chipetote. En mi libro, como traté de mostrar ahí, por ejemplo, estoy mostrando eso del Chipetote, y poniendo lugares que tienen precisamente, donde se han encontrado, vestigios de estos, en estos lugares de ceremoniales, ¿no? ¿Y por qué razones? Porque precisamente, en esto se ha mantenido, y aún, aún pese a la represión, siempre hay también alrededor de estos hechos ceremoniales, ¿verdad? Hay un árbol de, una selva, que es el símbolo, la selva que, que cobija, la ceremonia del Chipetote, por eso está aquí una selva alrededor de esto. Yo todo esto lo repito, en este libro, el Chipetote, lo repito, porque estoy recuperando, pero con el, los valores actuales, y los antivalores actuales del capitalismo, porque esto es, una cultura socialista, permitido, porque también hay que descolonizar las conciencias, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la ideologización, por ejemplo, hay una muestra de esto, en Perú se celebraba, no el Chipetote, sino otro, el que, que representaba la renovación de la tierra, ¿no? Y entonces, cuando el amauta, amauta en agua, quiere decir maestro, el quechua, José Carlos Mariate, por ejemplo, incorporó a la fundación del Partido Socialista Peruano, los valores de la economía, del Tahuantizuyo, que dominaba a todos los incas, con los aymaras y los quechua, los internacionalistas, marxistas, leninistas, le dijeron que eso no era socialismo, que eso no era marxista, leninista, y ni a cuenta de qué, pues, y los valores de la cultura, hasta ahí, hay que mirar hasta dónde ha llegado el coloniaje, de los que creen que van a liberar con eso, todo eso hay que cuestionarlo, yo en este libro, lo estoy cuestionando con documentos, con elementos de eso, ¿en base a qué? En base a la metáfora de Chipetotec. Hay un par de culturas que tenían como sistemas de sacrificios en esos días de Chipetotec, ¿qué diferencias hay de una región a otra? ¿Qué manifestaciones específicas hay, digamos, en México, en tal época, en Centroamérica, o en los lugares donde se ha ido adorando a esa edad? Pues, no he indagado exactamente cómo lo hace en México, pero sería bueno investigar, quizás estoy más empapado por la observancia que he tenido aquí, por la traición oral que vienen contando los abuelos, pero sin embargo, no creo que sea muy lejana, que sea muy distante de una a la otra, pero sin embargo, ha de tener sus propias peculiaridades. Respecto aquí a la región mesoamericana, me imagino que no en toda el área de Mesoamérica será igual, pero casi muy parecida. Se cuelgan frutas a la Cruz de Mayo. Lo que la fruta representa es abundancia, es vida, es alimento. Entonces, con el inicio de la lluvia, pues, como mencioné antes, hay un reverdecer de todo el terreno, y por ende, pues, es que vienen los ocotes, vienen los mangos ahora, pero antiguamente no había mangos, pero había otro tipo de fruta. Entonces, la lluvia lo que hace es, es que hace que los árboles comiencen a dar su fruto, porque hay más vida. Taluc, en mexicano es Tlaluc, es el señor de la lluvia. Pues, hay una relación, porque uno le sigue al otro. Pues, entonces, Tlaluc es el encargado de enviar la lluvia. Lo que hace es que haya una fiesta al shippe también. Entonces, esas fiestas se celebraban, pues, con mucha alegría, porque era, era que, ese sentimiento de vida, eso, cuando pasa la sequía, por decirlo así, pasan los días calientes, pues, vienen ahora los días de mucha abundancia de agua, y el encargado de enviar el agua, es Taluc, o Tlaluc. ¿Usted considera que se pudo haber cambiado un poco la manera de hacerle los rituales, o cómo adorar esa deidad, esas migraciones, o a través de los choques culturales con los otros pueblos, que se iban encontrando durante las migraciones? Sí, es muy probable que haya habido variantes, o sea, inclusive polémicas, acerca del culto a las deidades, porque durante algunas épocas, o en algunos lugares, se propiciaban los sacrificios humanos, preferiblemente, darle muerte en forma ritual a los prisioneros de guerra, mientras que en otras épocas, u otros lugares, se rechazaban esos ritos sanguinarios, y se luchaba, porque no hubiera derramamiento de sangre, sobre todo de seres humanos, sí se podía mantener, o justificar el sacrificio de animales, pero algunos reyes, como por ejemplo, Netzahualcoyo, o se dice que Tutecoximit, aquí en El Salvador, o en Centroamérica, se oponían radicalmente a los sacrificios humanos, y es de suponer que hubiera culto a las mismas deidades, pero sin incurrir en ese tipo de sacrificios, en San Blanco. El Chipe Toteco, o sea, el dios de la liberación, el dios de la transformación, sus conmemoraciones eran al inicio de la primavera, en el periodo de los pueblos originarios, antes de la invasión, y colonización sangrienta de los europeos, pero eso no quiere decir que se ha perdido, esa expresión de una cultura, del buen cultivo de la madre tierra, como decía la baguera, y eso tiene necesariamente que volver a esos valores del nuevo cultivo de la tierra, en vista de la problemática que estamos enfrentando nosotros en la actualidad, con el famoso cambio climático, que ellos sabían que había una comunión, una integración, una antropología totalmente integrada, y por lo tanto todo era a un ritmo de armonía para la mejor sobrevivencia. Eso se perdió con el colonial, y fue también penetrado mucho más por las concepciones religiosas que trajo el catolicismo, la iglesia católica principalmente, que traía valores feudales, de explotación, de otro modelo económico que tenía, era el principio de lo que ha terminado el capitalismo. Entonces aquí esos valores chocaron, por eso decían, por ejemplo, los sacerdotes católicos, y luego lo siguen diciendo, los mismos sacerdotes católicos, como de otras iglesias cristianas, protestantes o iglesias históricamente, entonces resulta que todo eso obedece a un proyecto de coloniaje, pero este coloniaje no ha logrado sustituir realmente los valores culturales esenciales de sobrevivencia que tienen los pueblos originarios de nuestra América, como la llamaba Martí. En nuestra América que en todas las etnias de este llamado Nuevo Mundo, se llama Abiyayala. Abiyayala es el verdadero nombre con el cual se conocen todas las etnias, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta la Patagonia, Abiyayala, cada uno tenía sus propios valores. Hay una anécdota al respecto, por ejemplo, cuando yo le pregunté a un chamán de México del Sur, en Estados Unidos, que cómo habían hecho para entenderse con todas las lenguas, cuando hicieron un congreso en el Sur de Estados Unidos, con todas las etnias y delegados de toda Abiyayala, desde el Darien para abajo y del Darien para arriba, que es donde podemos llamar, que tomamos como Mesoamérica, ¿no? Entonces me dice, bueno, así como ustedes, los mestizos, tienen la lengua román, una lengua madre, como es el idioma que le sirve de lengua madre para todas las lenguas romances, como es el latín, que de ahí se deriva el romano, el romano, el francés, el portugués, el galáctico, el español, etcétera, todas las lenguas romances, así nosotros, nos derivamos de la lengua madre, que es el náhuatl, con antecedente de los ormecas, de los chichimecas, etcétera, etcétera, bueno, todo eso es una relación de un encadenamiento integral, ¿no? O sea, que hay una armonía y todo eso, entonces, esa armonía no se perdió y principalmente no se pierde, por ejemplo, con el chipetote, el punto siempre ha sido la salvaguarda de la vida, cómo hacemos mejor la vida, las culturas prehispánicas tenían una comunión con los medios donde estaban viviendo, el aire era puro, no era como hoy, el agua no era como hoy, la están comercializando, por eso no nos quieren dar agua, no notan agua más que la otra que serviría para terminarnos, luego el aire como lo tenemos, luego la tierra, feliz problema, ¿cuál fue el problema de 1932? El problema de la tierra, ¿por qué la extinción de Guidos? ¿por qué las etnias no podían tener propiedades de más allá de tantas hectáreas o manzana? Porque era la propiedad de la tierra para fundamentar el feudalismo que como principio era el capitalismo que ha desembocado en este capitalismo sin rostro humano que hasta los papas dicen pues que no tiene rostro humano, o sea que miren todo ese proceso dialéctico es lo que yo estoy planteando en este chipetote. Todo eso del capitalismo, ¿cómo va a desarrollarse? Bueno, pues se va desarrollando con estos ejemplos que hay en nuestra actualidad y este chipetote lo podemos ir viendo por ejemplo en los títulos de las partes que componen el libro por ejemplo. Está lo del chipetote que acabo de leerle las cuestiones y es la respuesta de las criaturas ¿cómo respondían a eso? En el lugar de los desoyamientos el príncipe en el reino de su ironía porque hay que usar la ironía para demostrar por ejemplo cómo la religión ha usado los valores de los pueblos originarios para mantener el sometimiento pues nosotros no hemos sido educados sino que hemos sido entrenados para el miedo desde que nos bautizan por ejemplo dicen pórtate bien témele a Dios porque allá arriba va a bajar y te va a castigar ¿y por qué me va a castigar? y acuéntale que ese es el sometimiento o sea que hay entrenamiento en la educación y en este modelo educativo que viene dándose desde la fallera independencia de 1821 hasta la fecha es una educación para el sometimiento pues por eso existe la teología para la liberación la pedagogía del oprimido para llegar a la didáctica de la paz ¿y cuál es la didáctica de la paz? que hay armonía con todo lo que es lo que enseña los valores de las culturas de los pueblos originarios que estaban en armonía con la naturaleza pues pero ¿qué decían los sacerdotes que venían a adorar como adoran la naturaleza la tierra el aire el sol el padre sol la madre tierra el dios de los vientos el dios de las aguas eso es idolatría y no es idolatría el dinero ¿por qué? ¿por qué existe el banco del Vaticano? el banco de Dios del Vaticano no ha lavado dinero ¿ah? todo eso son los valores capitalistas bueno eso todo eso lo estoy tratando acá ¿ah? cuando digo yo por ejemplo en el lugar de los desoyamientos el príncipe en el reino de su ironía estoy hablando de eso algunas felizmente no eran falsas premisas que me refiero a las premisas que da la cultura de los pueblos originarios en la cresta con otro yo vivificante en un día en el camino de la vida antes de llegar al otro hoyo con el asocio público privado esta historia se estala estamos cocinando tiene también como les decía decía hace un momento que parto de la metáfora del chepetote para poner el pensamiento de Bolívar porque él planteó la unidad de la abdiallada y Martín lo planteó muy bien donde dice Estados Unidos que va de más a menos porque está deshaciéndose de sus pueblos originarios y América Latina América Nuestra va de menos a más porque está incorporando la cultura de sus pueblos originarios eso lo dice en nuestra América en su ensayo en nuestra América pero eso lo ocultan los pedagogos de acá porque no quieren que entendamos cuál es el verdadero pensamiento liberador que necesitamos nosotros bueno pues a eso incorporo yo la Bolivariana Carta Chipetotes con Bolivariana Carta y es un poema pedagógico entonces y también hablo del lugar de la dualidad porque hay una dualidad es decir si nosotros no somos unigénitos como quiere la Iglesia Católica somos unigénitos pero también hay una unigénita entonces esa pareja se une pero hay la dualidad todos tenemos aquí también planteo todo eso porque está manifestado en las ceremonias actuales del Chipetote pero bueno va todo eso además viene un sentido por ejemplo de hablar de los condenados de la tierra ¿quiénes son los condenados de la tierra? acabo de hacer una alusión a la matanza de 1932 ¿por qué la matanza de 1932? porque estaban protestados porque les habían quitado la tierra con la ley de extinción de heridos a finales del siglo XIX por 1860 y tanto o 70 y tanto que está en una historia historia económica del sabor hecha por David Luna todo eso lo cito yo en este libro porque es parte de eso que se tiene que hacer o sea pues que hay que mirar ese pasado porque es presente pero con lo mejor de ese pasado y lo mejor de este presente hacemos el futuro que viene bien seguro indudablemente hasta que es un azar seguro porque es un azar seguro el futuro porque siempre está por venir en el perpetuo presente todo eso lo planteaba muy bien todas las posturas filosóficas culturales y vivenciales principalmente los de las culturas ancestrales de nuestros pueblos originarios principalmente lo que he estudiado es lo del conmemorado lo del chipetote que es una gran metáfora de la renovación de la transformación de la necesidad de hacer el trabajo real y concreto para transformarnos nosotros desde nosotros mismos si nosotros no nos transformamos desde nuestra esencialidad interior no va a haber cambio de nada y si no lo podemos ver en la actualidad con el actual gobierno que no está cambiando nada ni va a cambiar nada porque no puede los dueños de este país van a seguir siendo los mismos una cosa importante fíjense que hasta hace poco pudieron la alcaldía del común de mi pueblo en Izalco detener local porque antes no podía tener local con la extinción de Gido les quitaron el derecho de tener local y es el único pueblo que tiene alcaldía del común en toda nuestra América porque esa cosa ancestral se ha cuidado por estas unidades que mantuvieron su su cultura lo esencial suyo la identidad eso es lo que hay que plantearnos en nuestros estudios la identidad nacional sin ignorar que estamos en un contexto antropológico que recibimos el flujo y reflujo del coloniaje actual con la con la caja de idiota que otros llaman televisión o con los twitter pero ahí solo podemos con 140 caracteres y la historia no es de 140 caracteres nada para mandar noticias y reunirnos alrededor del fuego o bajo o bajo la selva que nos pedía el chipetotri para hacer la gran ceremonia de la transformación desde nosotros porque la metáfora no solo es la transformación arar la tierra roturar la tierra para sembrar la semilla no es que nosotros también somos semillas para transformarnos desde nosotros mismos y ser verdaderamente solidarios no los egoístas que nos ha hecho este modelo económico social político jurídico que se repite desde kinder hasta la universidad nacional ¿qué más podemos decir? bueno que esto es así que esto es así que esto es esencialmente algo que nos puede que nos puede que nos puede servir ¿verdad? que nos puede servir en el ¿verdad? voy a permitirme un fragmentito tanto de la introducción como del final del chipetote porque lo de Bolívar es muy muy extensa esta parte de la introducción viene seguro del futuro azar seguro seguro azar en el perpetuo presente en este sistema nos quieren saquear la vida además la vida que nos dejan o quieren dejarnos después de habernos robado la mejor desde niños y niñas y no porque se empiece a morir al nacer no ellos apresuran la muerte también con su matriz insumo producción consumidor depredador usura y engaño con engañifas marufiadas y marufiadas epifanillas cría cuervos y ya verás al cuervo financiero no es herigónza analítica para explicar al monstruo este sistema glorificado aquí con más de una jaculatoria jacarandosa en y de las mejores jacaras de aquí y de allá con boleros también guapangos letrillas cantares redondillas y otras cositas como idilios y madrigales coplas y rimas para hacerlo tolerante más intolerante sí a este sistema y no lo mortifico suficiente con ofrendas con ofrendas dones y sacrificios lo sufro con gran cuidado está muy bueno para unos y otros lo merecen se los envidio es tan fácil desgraciarse quizás lo quieran hacer menos malito o un poco maluco para otras con otros despierten adormilados del mundo uníos es bueno soñar no quedarse en el ensueño esto no es conspirar contra la liberación integral y el mejor desarrollo pero padezco sufro más que Jeremías el bíblico hasta por los perros famélicos dueño de las calles inhóspitas y le llevo comida cuando consigo y estoy de buenísimo arcángel casi siempre lo soy con los otros y las otras criaturas lo han sido conmigo también y ha sido para honrarme y holgarme y no faustuosamente vanidoso sino abandonar la huerfanía solidaria y ganar la fraternidad con camaradería de la buena única 4 salto de la primera a la cuarta hay un banco de Dios en el Vaticano como es universal perdona nuestras deudas externas así como nosotros no podemos ni debemos pagarlas como las imponen quien las impone esos del estiércol del diablo escatológicas del demonio pedagogos del neocolonialismo idólatras del dinero su verdadero Dios en usura es mejor guardar bajo la almohada los ahorros o en la guaca botija hucha alcancía aunque así como está la cosa la cosita monetaria no podemos pagar ni nuestra educación católica en colegios y universidades católicas y de las otras todo es hipocresía marrullerías y la teología para la liberación con la pedagogía del oprimido para hacer la cultura de paz nada es seguro ni el colchón alcancía cuánto ha costado conseguirlo siempre hay corridas bancarias y la pedagogía para la paz con su didáctica para todas y todos cuántos tecnócratas socializantes de mano dura antes no pueden ya con el mandado nunca pudieron ni podrán con los filos mellados del sistema hacer mejor las cosas socialistas faltos de entendimiento sin mollera o muchos intereses encontrados acomodaticios por mediocres o burócratas unos son miserables son miserables rejenes de ellos mismos prófugos de sí mismos uníos descastados gastados frustrados burócratas el destino del hombre es el hombre mismo en sociedad con la mujer y los niños y niñas en este sistema soy soy un náufrago genuino ¿te importa? 5 el diablo administrador bancario y financiero para crear el pobre de holismo esta injusticia de hoy y los demás de ellos con ellas puedes cambiar si cambiamos las relaciones de producción con nuevas relaciones de propiedad ¿verdad? de sus jardines o huertos de frutos vanos prohibidos ahora y no por vuelos los ofrece el maligno como la manzana al arán con Eva sobre todo a las y los solo interesados en la ganancia de usura y no tienen ni medio de producción ni miran ni sienten su identidad menos la nacional es decir a nuestras gentes a nosotros los impróvidos los chavacanes de su fiesta libres libertinos salvajes primitivos los más alegres del mundo como una llamarada de tuza libertaria miraron y miran dígitos en los otros y ellos gozan como dígitos bañados en perfumes caros y hieren en su pedagogía del neocolonialismo y dependencia cuando afirman el problema de los bancos no podrá resolverse sin resolverse la crisis política mentiras el problema es más estructural es el modelo económico social y político con justificaciones jurídicas más ofertas y cupones de descuento y rebajas para todas y todos un todo es una esfera antropológica se reproduce en el modelo educativo cuya base económica es el mismo modelo económico hoy en crisis evidente así es que piensen esto puede pasarles verdad chipotote por humanos humanísimos a mí me tocó por ser y hacer lo sucedido y asumí con ganas coborrudas hasta de joder paciencias tenencias y ausencias pues que se jodan los ángeles guardianos retrancas burócratas oficiosos no se sigan alimentando de mentiras la dictadura mediática está monotonizada corporativamente mírense cómo están los tienen frustrados o se tienen se sienten se sienten enfermos nada más el progreso del empresario es el progreso del pueblo si tú progresas progresa el país de qué tamaño es la mentira y el miedo cuando tienen miedo todos los días miedo a qué siempre se morirán finalizo con el final este parque nada más para que vean que tiene unidad esto pedagógico final que es inicio no me lo busqué me encontró lo asumí y gozo como buscándole tres pies al gato soy de los que mantienen el peligro en pie solo en la poesía y qué es la poesía peligro hoy ahora es tan difícil vivirla o aplicarla en la vida cotidiana es su peligro siempre fui o fue difícil también la vida aprendizaje enseñanza a cada uno en su tiempo y espacio gozo goce agridulce presencia refugio como aferrarse al aire que respiramos no las olvido no al olvido es la vida en la vida la poesía peligro se dice así y nos desdice y dice uno sabe en qué se mete cuando la mete o dónde está metido aunque te digan o le digan al otro o a aquella no saben qué se ha metido el mundo y la vida no se detienen por nosotros incrédulos o cobardes todo está por hacerse uno lo sabe todo y no sabe nada pero está seguro qué pasará qué viene después y es nalga digo nada lo vuelvo verdad que es mentira con mácula y pureza de la buena y esto no es ejercerla nada aunque estés preparado para ello te entrenaron para ser y hacer nada eso te envidian los que no son nada y ser y no ser tus cordiales enemigos ambiciosos rencorosos miserables almas flacas muertas con ellos con ellos mismos en contubernio jubilosa corrupción estipendios de pura gorra son unos pobres de oro empobrecidos en él por su codicia en oro abyectos igualados de ti para qué me dan lástima no solamente por eso por burócratas no los lastimo en y con mis lástimas nos valen verga pero habrá más amor aunque chiquito hay más amor que odio o envidia entre nosotros los que estamos al tanto de la nada y nada menos lo digo yo no el papa no ser nada nada ser nada menos no es nada no pasa nada por nada del mundo haría eso otros por nada lloran nadería nadaísmo todo vil por nada nos puteamos otros se dan trompadas nada más nada menos estamos como estamos atiborrados de restricciones fianzas instructivos auditorías y controles para nada policiales registros descrédito y con maras traficantes murmuramos del prójimo y los otros con otras incrédulos y cobardes no me den las gracias esto es por nada y todo me lo deben y nada más se acabó eso es todo y peor es nada nada para seguir en lo mismo comencemos otra vez sigue aquí el modelo educativo pedagogía del coloniaje con su aparato reproductor de la ética y moral capitalista neocolonialismo didáctico sistema educacional escolar como no escolar para efectuar su trabajo castrador de poda y seamos mejores objetos no sujetos de nuestra propia vida en la vida con todos y todas con su anonadante actitud y actualidad de entrenamiento acondicionador domesticador de sometimiento oprimido dependiente opresor fosilizador con su propaganda propagandística dietista y mediatizante positivo no pacifista ornamental positivista no dialéctico inoperante para liberar pero verbalista estructural estructuralista aislante adorvidera constructivista arruru niñita arruru mi amor arruru arruru viejito arruru arruru bla 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 y bla memoristas sin memoria de largo alcance academicistas bachilleratas visión y misión inauténtica del mundo economicista competitivo competitiva individualizador encadenado encadenador educador timorato pedagogo oprimido oprimiente oprimidor adoctrinador doctrinante desespontaneizador otra vez robotizador robotizado robotizado robotizador represivo represiva inductista conductista que todos compren compremos beban bebamos en la fuente del saber sin sabor a libertad liberadora es decir vean sin ver por donde caminan o los llevan coman también mierda pónganse y no como no quieran y quieren sino ordenadamente en fila india contra los inditos nosotros mismos se cocalicen de pepsicola y twittericen y a ebrios de felicidad y hartos de esa falsa alegría con sus falsos valores viajen en primera clase y mueran sin dejar harto consuelo en la memoria no importa este injusto modelo multiplicador de lo económico social político y jurídico del sistema también ofrece no vaya a ser el diablo deserción escolar seguro de vida y servicio fúnebre de primera a cero clase baja para todos que somos de primera en esclavitud eso es todo casi nada mareros pandilleros de abajo y de arriba y no seamos solamente ornamentales o embolias hagamos más seamos más y no en alta misión formuladora y formadora formal y formalística y más está ya me agredí al grito con decirles lo dicho basta por ahora si adormilados despierten asúmanse vivan 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 no se pasen de inteligentes exíjanse no como puedan más allá ni como los dejan más lejos o están estamos entrenados acondicionados castrados no solamente en los reflejos por la galería de sus espejos sino como debe ser cuando nos toca vivir desde adentro a plenitud de vida interior para ser nosotros contra la iniquidad social económica política y jurídica de esto que hemos robado o tampoco alabado con ofrendas dones y sacrificios y nunca bien ponderado porque nos engañaron aquellos el sabor está lleno de sintetismo grandes culturas ocultas a plena vista y que debemos descubrir tanto para conocer el pasado entender el presente y empezar a trabajar para un mejor futuro esta ha sido la cápsula cultural del día de la cruz agradecemos a Roberto Sea Luis Melgar Pizuela y a Wally Panenante Alwistemi por la información Para Perspectivas Samuel Alemán